Ladies and gentlemen, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a mi canal, su canal Menis Freuences Y se van a preguntar por qué el día de hoy la reseña no es en movimiento Por qué estoy aquí dentro de mi casa, dentro de mi estudio Bueno, porque el día de hoy tomé un día de vacaciones Así que, pues, voy de salida, pero no voy al trabajo Y dije, bueno, voy a hacer este video aquí Tengo algo de tiempo para poderlo hacer un poco más calmado Voy a hablar de una fragancia que inclusive ya había hablado de ella el año pasado Pero déjenme decirles que hoy es lunes, el lunes 29 de julio del año 2019 Con una temperatura, no lo van a creer El día de ayer estuvo a 51 grados centígrados en el tope máximo de la tarde 51 grados, ¿cómo es posible eso? Bueno, sí es posible aquí en mi ciudad Debido a esto y debido a que no trabajé y debido a todas esas cosas El día de hoy tengo que usar una fragancia que yo considero que es algo fresca Algo llevadera, algo light y creo que le hace honor a su nombre De esta fragancia, buscando en mis archivos ya me di cuenta que había hablado de ella hace un año Más o menos, 11 meses atrás Pero hice un video en vivo que estuvo algo largo para presentar esta fragancia Y el día de hoy pues lo voy a hacer más rápido Para que todos aquellos que no han visto este video Aunque por aquí les voy a poner el link para que lo vean Si acaso les interesa Pero si no, pueden ver la versión condensada en este video Así que el día de hoy mi fragancia del día es Dolce & Gabbana Light Blue Swimming in Lippery Una edición, un flanker más de la famosa y conocida Light Blue Dolce & Gabbana Esta botellita yo ahorita se la voy a poner en comparativo Esta es una fragancia que es una edición limitada Todas estas de Light Blue Light Blue Dolce & Gabbana ha sacado varios flankers A lo largo de los años después del 2007 que salió la original Y ha sacado Living Stromboli Esta de Swimming in Lippery Italian Zest Beauty of Capri Y ya más recientemente en este año Una que se llama Light Blue Sun Que inclusive me han preguntado por ella Y pues todavía no la tengo en mi colección Pero esta de Swimming in Lippery Es una fragancia que tiene las notas de Salmarina, Ambergris, Toronja Mandarina, Romero, Almizcle Y la nota de Maderas Varias Es una fragancia que por ser edición limitada Me costó $49.99 $50 dólares Es una de las más caras que he comprado en las tiendas de descuento Pero no quise dejar pasar la oportunidad Porque dije bueno es una edición limitada Probablemente después con los años suba de precio Y la puedo vender muy bien No se crean pero es algo que debes tener en tu colección Cuando es una edición limitada Y esta es la botella Esta es la botella de la fragancia Y vean que es similar Esta de Light Blue Es una botella pequeña la que tengo en mi colección Pero totalmente similar En cuanto a la forma Probablemente el color no Pero esta fragancia Déjenme decirles que Para mi se me hace una fragancia muy buena Para el diario Una fragancia que la puedo utilizar Inclusive un jovencito de 18, 20 años Sin ningún problema Una fragancia que es única y exclusivamente Para tiempo cálido Pero una fragancia que Esta línea de Light Blue De las dos que tengo Esta inclusive No me da a mi unos tiempos bestiales Me da si acaso de proyección Una proyección casi casi inexistente De dos horas cuando mucho Y se me hace mucho Y la duración de esta Pues ya la he usado fuera de cámara Y la usé también ya No tengo No tiene tanto uso Pero ya la usé un par de veces A lo largo de este año Que hablé Hace un año que hablé de ella A lo largo de ese año Pues la usé un par de veces Pero con esas veces Me di cuenta Que no tiene una duración Tan bestial O tan grande O ni siquiera Una duración buena Porque tiene Para mi Me dio No se Seis horas Cuando mucho Antes de volverte a reaplicar Y mas que estoy Como les digo Usualmente siempre en exteriores No recuerdo Que fue lo que dije En el otro video Cuando hice el otro video Creo que la acababa de comprar Pero esta No tiene una potencia Tiene un aroma muy rico Esa nota Esa nota De sal marina Con el Ambergris Hace Le da ese toque Animálico Salado Medio Profundo Ambarado Que eso es lo que hace La nota de Ambergris El Ambergris Pues realmente Le da cualquier fragancia Un toque bastante rico Pero No tiene Como les digo Y les vuelvo a repetir Esta fragancia Lástima Porque es una fragancia Muy rica en cuanto a aroma Pero muy carente De tiempos Y de Y de todo lo demás Por lo tanto Esta fragancia Pudiera ser ideal Para Ser tu signature scent Si es que trabajas En una oficina Refrigerada Dentro de algún Corporativo Simplemente en la oficina En tu oficina De todos los días Esta fragancia Si es una que puedes Llevar Cargar Y usar sin ningún problema Porque no es ofensiva Es notoria En una burbuja Muy personal Es una fragancia Que si alguien se te acerca Te va a decir Que rico hueles Y en especial A las mujeres Porque a las mujeres Les gustan Las tonalidades Ligeras Limpias En un hombre Y esta fragancia De light blue Dolce & Gabbana Light blue Swimming in Lippery Te da Esos atributos Esta fragancia No vas a tener Ningún problema De molestar a nadie Simple y sencillamente Es una fragancia Buena para usarse Día a día Me puedo atrever A decir Que inclusive Esta fragancia Pudieras utilizarla En un post workout O after gym Si no traes Nada Más Y ya terminaste Hacer unos ejercicios Mientras llegas A darte un baño Te puedes aplicar Unos esprayazos Y vas a oler Fresco Vas a oler rico Vas a oler masculino Con esta fragancia De light blue Swimming in Lippery No tengo la más Minimidad Si la puedes encontrar En Amazon Pero por aquí abajo Si encuentro la información Les voy a poner el link Como siempre Para que la busquen Le hicieron un vistazo Pero no vamos a poder Ganarle a la carrera De tener todos los flankers De esta de light blue Como les digo Cada año estuvo saliendo Un flanker Esta es del 2015 Esta de swimming in Lippery Pero después salió una En el 2016 2017 2018 Y la más nueva Es la de Dolce & Gabbana Light blue Sun Que no dudaría Que huela muy similar A todas estas Porque tiene los mismos Componentes Únicamente esa de sun Tiene la nota De coco Que pudiera darle Una tonalidad Un poco más Playera Como que estás en una isla Algo así Pero estas dos fragancias O esta fragancia De Dolce & Gabbana Light blue Las ediciones limitadas O las ediciones especiales Vale la pena conseguirlas Pero probablemente Puedas encontrar Con el precio Que pagas por ella Una mejor fragancia Con mejor potencia Y duración Esta No te la recomiendo Si vives en un clima Muy húmedo Si vives en clima De playa Realmente no te va a servir A mi Que como les digo Ayer estuvo a 50 grados No me hubiera servido Bajó un poquito La temperatura Voy a ir a hacer Unas cosas nada más La voy a cargar conmigo Pero es muy probable Que necesite reaplicarme Así que Esta va a ser Mi fragancia Del día de hoy Dolce & Gabbana Light blue Swimming in Lippery Una de la cual Ya había hablado El año pasado Pero por si no habían visto El video Aquí está mi opinión Nuevamente Para que le echen un vistazo Y la conozcan Si es que no sabían de ella La semana apenas empieza Así que hay que Echarle todas las ganas Nos vemos por aquí En otro video El día de mañana Probablemente en movimiento No sé Pero si no Por aquí nos estamos viendo En otro video Cuídense mucho Pásenla bien Y goodbye ¡Suscríbete al canal!